hola amigos hola hola contarles que nos sentimos super pero super alegres porque creen que estamos alegres amigos porque ya se volvió a llenar el río con ese tormentón que cayó ayer amigos esto ha quedado pero super rico de agua imagínense mi gente cuando uno le pide adiósito de corazón todo se le concede fíjense que yo estaba pensando en primer lugar en el vídeo que les mandé hace poco que se estaba secando el río en el ganado en estas madres de qué acá pues les toca venir a hacer oficio porque no tienen otra lugar a dónde ir y miren diosito como es de lindo y poderoso ya se volvió a topar de agua este río miren vamos a ir a mostrarles bien amigos aquí para arriba para que vean de que el lugar que le grabé que estaba secándose ya está con agua de regreso por eso lo sentimos alegres porque estamos en este lugar haciéndoles un nuevo vídeo amigos porque vean de qué la tormenta que cayó ayer pues fue una tormenta de una más de una hora llovió y lloviendo fuerte por eso que esto está full de agua y para ahora esperamos otra amigos esperando se queden hasta el final de este vídeo aquí está todo lo que ha llenado amigos vean dónde está el lavandero a donde lo lavan los calzonillos a carlos miguel al hijo de juan pérez y ahora pues allá están adentro del agua miren están tapados de agua porque el agua ha llegado hasta acá miren hasta acá está el agua ve entonces agradecidos con nuestro dios pues por un que ya hay agua de regreso estamos acá pues haciendo este vídeo para que vean qué qué está de regreso al río con muchísima agua ya por acá vamos pasando mi gente aquí donde vive milagrito hola viene llegando del colegio de la escuela algún saludito para los escritores ahí está el saludito de milita y ahí estamos seguimos adelante ay qué bueno está cuidando al niñito dice bueno salud milita ya aquí amigos donde vamos como les iba contando va que este río ya había quedado completamente sin agua había poquitos pocitas así como ya le llamamos acá en el salvador aisladas poquitas de agua pero miren ahora hasta los cachorros se aleran ve allá van los cachorros entre el agua miren amigos es una bendición está tanto para para nosotros los humanos como para los cachorritos que acá vienen a bañar miren Terry ahí viene detrás de mí ve ya se va a meter el agua y todito estoy quedado sin agua miren y ahora de la misma alegría que que sentimos pues que ya hay de regreso bastante agua es como andamos acá haciendo este vídeo para que lo vean amigos miren qué chivo amigos hay una calle que para llegar al otro caserillo que está al otro lado acá pasaban los carros aventados porque no había agua ahora que ya hay agua pues ya los carros no van a poderse pasar al otro lado porque se les puede meter agua en el escape miren qué bonito como está hoy de agua acá miren los amigos de Terry miren qué bonito esos son de un amigo de dos cachorros grandes son amigos de Terry miren cómo se están los animalitos se aleran cuando miran a otro perrito van a decir este es mi amigo del alma y es así como les andamos haciendo este vídeo para que se diviertan viendo que ya es que ya muy pronto va a ver cómo poner el cuso acá en este lugar amigos acá pongo el cuso yo ya en el donde ya llueve más seguido porque esta quebrada amigos se llena de agua y pescado para arriba y cuando ya está vaciando de regreso ahí le coloco yo el cuso y ahí me cae el pescado porque se meten juilines plateadas hasta cangrejos caen en ese tiempo y acá vamos subiendo para el puente amigos y vamos vamos a ver este puente queremos ponerle cámara a toda la belleza de agua que está cayendo pasando ahorita es que llovió fuerte amigos miren qué bendición ya anda el pescado ahí alegre en las chorreras porque una parte pues ya se lo había comido los pájaros porque estaban en pocitas rodeadas allí llegaba el pájaro a chusear y a comérselo pero ahora sí ya hay vida para tanto pececito que andan estas chorreras pueden ver y vamos de regreso hacia allá y allá están los mangos miren amigos allá hay una belleza de mangos si es de que saluditos para todos los que van a ver este video amigos esperando les guste el video vean cuánta agua pasa allí ya gracias a Dios que Diosito siempre los ayuda tanto a nosotros como a los animalitos para que siga con agua todo este río pues y y puedan tener vida porque los animalitos cuando no tienen que a dónde tomar agua pues muchos se enferman o se ahogan de la sequía pero para Dios todo es posible la agua de regreso está por acá para que vean pues que aquí andamos siempre activos haciéndoles entretenimiento esta es la otra subida del puente y estamos aquí miren Terry más 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 Terry Terry vengase Terry no está acostumbrado a pasarse este puente le da miedo vengase más 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 ahí está Terry allá está Terry mi amigo para que vean que está de miedoso no quiere caminar de allí vengase más como está bien bien pichoncito casi no se ha pasado este puente este ni una vez se lo ha pasado por eso viene con miedo ahí hasta los animalitos sienten miedo de la altura porque este puente está en lo alto amigos y para ahora se espera una bonita lluvia otra lluvia más vean como está como tipo niblinado oscuro algo así el sol está bastante suave hoy amigos es lo que va a llover de regreso queremos ir a mostrarles amigos ahí pues la otra parte del río que pasa aquí donde aquí abajo cuando pongo el puso también hay unas partes súper bonitas y queremos que las vean y también queremos que vean amigos de que allí también hay motantes miren todo eso que colorado hay allí todos son motantes miren algunos ya están floreados ya muy pronto van a haber piñas para hacer atol para cargar la batería como dice el amigo allá de la vega saluditos a ese amigo y aquí es como se vive la vida la alegría por la gran lluvia que cayó ayer pues andamos dando gracias a Dios por la lluvia que cayó por la tormenta estuvo súper chévere por un lado si los los fregamos amigos porque no le dimos el tiempo completo al en vivo que hacemos los domingos porque se vino la lluvia y mucho trueno estaba cayendo por esa situación pues dejamos de grabar pero si estuvo bonito la hora que estuvimos allí y dándole las gracias porque se conectaron varios pues y saluditos para cada uno de ustedes por acá vamos llegando a la otra parte donde pasa el río acá ya es otro lugar vamos a ver qué tal está acá de agua miren belleza ahí está el lugar que les he mandado ya en videos donde pongo el curso ya más allá en el invierno cuando ya llueve parejo pues pongo el curso allí para recoger para agarrar pescado y miren qué bonito como está de buena la chorrera de agua acá miren cuánta agua y todo esto se había quedado en lo seco amigos en lo seco seco por completo y ahora pues está súper súper lleno de agua queremos que escuchen el sonido del agua amigos así es de que por acá les vamos a ir dejando este video amigos esperando pues les guste si esperando les guste amigos porque de eso se trata de que les encanten los videitos que les enviamos pues yo como padre de Yamilek en familia pues con mi respeto para cada uno de ustedes mi agradecimiento por todo el apoyo que los están dando y pidiéndole a Dios me los mantenga siempre con salud a donde quiera que se encuentren saluditos para para el amigo eh amado allá a donde quiera que esté él pues saludito muy especial y así para todos los que los van a ver y los que no se han suscribido amigos que se suscriban y que para que se diviertan viendo nuestro video es muy importante en la vida pues este tener amigos para seguir adelante así es de que allí estamos esperando quede bien este video amigo porque está súper chévere para andar para acá miren miren que bonito cuánta agua va pasando hoy miren por eso que dicen para que para Dios todo es posible así que bendiciones amigos bendiciones y nos vemos en el próximo video saluditos a donde quieran que se encuentren bendiciones bendiciones y nos vemos ¡Gracias!